El sur, el norte, nos vamos a ir al centro, al centro del poder. Ayer el presidente Milley, al volver de Rosario y pocas horas antes de embarcarse en vuelo a Europa, recibió a los cuatro gobernadores de lo que se conoce como la Liga del Norte en una alianza que empieza a parecer a consolidarse. Recibió al gobernador de Tucumán, al peronista Osvaldo Jaldo, al de Salta, Gustavo Saenz, al de Catamarca, Raúl Jalil, y también, ah, me está faltando uno, al de Jujuy, Carlos Zadir. Con ellos cuatro abordó dos temas muy, muy sensibles para lo que va a ocurrir esta semana en el Congreso, que es la ratificación o modificación y, en definitiva, sanción y aprobación definitiva de la Ley de Bases y Paquete Fiscal. Estos cuatro gobernadores están muy alineados con el gobierno en ambos puntos, con la Ley de Bases por la cuestión del RIGI. Son provincias que pueden llegar a estar muy beneficiadas por este régimen de nuevas inversiones que ya generó algunos anuncios, algunos anuncios que tal vez se desempolvaron de viejas inversiones que estaban medio frenadas y anuncios nuevos de inversiones que ya está generando, a la espera, por supuesto, que se termine por aprobar este RIGI esta semana, va, la semana que viene, mejor dicho, hoy recién es viernes, en el Congreso. Te decía, estos cuatro gobernadores son provincias mineras, que tienen litio, tienen metales que pueden ser beneficiadas por esta RIGI, pero esencialmente también están muy a favor de que se reinserte, que vuelva el impuesto a las ganancias de ahí esta reunión y de ahí esta alianza que empieza a consolidarse entre el gobierno nacional, probablemente circunstancial, probablemente ya más duradera, eso se verá con la muñeca política y el tiempo, pero lo concreto es que esta reunión lo que transmitió fue que el gobierno en definitiva ya se aseguró los votos para volver con el impuesto a las ganancias, impuesto al que las provincias del sur no le tienen muchísimas ganas de volver a implementar, pero que los del norte, como es coparticipable, apoyan definitivamente. La próxima semana se verá en definitiva, si se aprueba, si vuelve, si no vuelve, todo indicaría que sí.